Sí, bueno, nosotros estuvimos ya charlando en el mes de noviembre. Nosotros proseguimos con un ritmo bastante acelerado, con muchas actividades, en todo lo que respecta a los talleres municipales, específicamente de expresión artística y los cuerpos artísticos. Por ejemplo, el 17 y el 18 de noviembre, el coro municipal de Vicuña Maquena estuvo participando de un importante encuentro en la cumbre. Ahora está preparándose para un concierto de fin de año. Estuvimos también cerrando el taller municipal de canto, que se hizo el 27 en la sala de espectáculo sellar, en la parte de arriba, con un lleno total, donde todos los participantes, todos los alumnos que participan del taller, que son casi 30, pudieron cantar una canción frente al público, acompañado por familiares, amigos, autoridades. Fue realmente una jornada muy linda, porque se pudo apreciar el trabajo de todo el año, este taller que viene de la mano del profesor Javier Alguín. También una noche muy especial fue el cierre del taller de Italiano Pertutti, que está a cargo de la profesora Gisilda Costamaño, en el Zoom del Barrio Sur, esto fue el viernes pasado, también con muchísima gente, estaba prácticamente colmado también de familiares, amigos, porque más allá de la entrega formal de certificados que nosotros hacemos, se presentaron obras de teatro breves, obviamente habladas en italiano, escrita por los propios alumnos y a su vez actuada por los propios alumnos en idioma italiano. Eso me pareció muy bueno y el balance del taller, y como la de todos los talleres, es sumamente positivo. Estuvimos también la semana pasada, el martes, apoyando la primera maratón teatral que hizo el Instituto Secundario Juan Pascual Pringles. Hoy tenemos la entrega de certificados del taller de dibujo y pintura que se dicta en el Barrio Sur, porque la semana pasada estuvimos en el Barrio San Vicente, también entregando los certificados del taller de dibujo y pintura, del taller de corte y confección, del taller de tejido y de bordado mexicano. Esta tarde a las 20.30, en el Barrio Sur, vamos a hacer la entrega de estos certificados y a lo mejor una muestra también del taller de bordado. El miércoles vamos a tener el cierre del taller de guitarra, el viernes vamos a tener el cierre con entrega de certificados del taller de danzas árabes, también en el sur del Barrio Sur. A la noche vamos a hacer una entrega de certificados en la Casa de la Cultura, con el taller de canto. El martes pasado hicimos toda la entrega de certificados, también con un pequeño picnic con los chicos del coro de niños y el coro juvenil. Muy movilizados estamos con todas estas actividades, muy contentos por la gran participación de la gente. Y ya estamos también trabajando para lo que va a ser el martes 10, toda la parte protocolar del acto de asunción de nuevas autoridades que se va a realizar aquí, frente al edificio municipal, el martes 10 de diciembre a las 20, 30 horas y en caso de mal tiempo se va a hacer en la sala de espectáculo sellal. Carlos, volviendo al tema del cierre de talleres, se me llamó la atención uno que tiene que ver con el taller de italiano, donde, bueno, tengo entendido que se llevó a cabo el reconocimiento a dos jóvenes italianas que hoy reciben en la localidad. Sí, nos pareció importante porque estas chicas están justamente conviviendo con alumnos del Instituto Secundario Juan Pascual Pringles, van a quinto año del Pringles, y están aquí en Vicuña Maquena y vienen de Italia. Y durante el año las chicas estas han participado del taller de italiano, conversando con las chicas, los alumnos, y nosotros hicimos un pequeño reconocimiento con la profesora, le regalamos un pin y algunas cositas de la bandera argentina. Es decir, que se lleven a Italia un recuerdo de Argentina y de Maquena. Exactamente, así fue. Carlos, bueno, recién hablabas del 10, el acto del 10, después del 10, de la asunción de las nuevas autoridades, ¿habrá un impas, un momento de transición para comenzar ya a delinear el año que viene? Nosotros ya estamos delineando algunas cuestiones porque el Secretario de Gobierno actual es el futuro Intendente y en lo cotidiano es imposible no hablar de lo que va a pasar, no es que se termine el 10 y vamos a empezar de cero. Hay algunas cuestiones que ya están habladas, como por ejemplo el ciclo de Viva el Verano en la Ciudad, que es un ciclo que nos interesa proseguir más allá del espacio físico, que no está en condiciones la plaza para hacerlo, posiblemente se haga algún evento en la estación de ferrocarril, en las inmediaciones de la Casa de la Cultura, frente el ex Cine Español, así que estamos delineando eso. Lo que pasa es que estamos muy abocados con el cierre de todos los talleres, eso nos lleva mucho tiempo porque le dedicamos acá a taller lo que se merecen realmente porque es el cierre del año y más el acto de asunción de nuevas autoridades. Sí se cierra un ciclo, el 10 de diciembre se cierra un ciclo para comenzar otro, obviamente.